Creo que la solución propuesta es la que me veo más salida es hacer una cuneta ya. Porque olvídense, de estas cuestiones no se va a poder. Nos vamos a llevar 10, 15 años y no le van a quitar la propiedad al secretario. El alcalde anterior no va a ser... y la municipalidad no tiene plata para juicio, nunca hagan un juicio ninguna municipalidad. Entonces lo que se trata es de hacer una cuneta ya para evacuar la parte de lluvias. No hay otra alternativa ya de solución, porque sería meternos a un juicio pendiente con los señores acá privados. 10, 15 años. Ya no le puede. Es un tema muy delicado. Y claro, eso no va a demorar en las coordinaciones. Mientras tanto, a los amigos de la Junta y de la Comisión Fuerza, como exhortación, yo entiendo que si ya no han intervenido en la limpieza, lo que otra cosa que veo que les preocupa a ellos es la limpieza, o sea, la discapacidad. Si no han intervenido es porque ustedes han visto que está cerrado, está cerrado acá, ¿no? ¿Y para qué va a limpiar? ¿Ustedes, los grupos de la Comisión Fuerza, pueden intervenir en ayudar en la limpieza? Nosotros vamos avanzando en la coordinación con la municipalidad, viendo qué entidad asume como presupuesto para poder ejecutar la limpieza, lo que reclaman también los señores de la Garza, ¿no? O sea, y lo vemos ahí, ¿no? Esto está totalmente abandonado. Por lo que he preguntado, me dicen que hace tres años que no lo limpian. Entonces, a ver, la Junta, o sea, en área de ir buscando una solución momentánea. Para este año no se ha programado su limpieza.